Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo un evento un tanto especial. Lo primero que os tengo que decir es que, aunque está para España, es un evento que va a ir rotando. Lo que pretende es dar un poco protagonismo a ciertos países cada tiempo, así que aunque yo os voy a explicar el evento que ya ha comenzado en España, seguramente luego lo veáis en diferentes países, de hecho ya ha ocurrido, ¿vale? Pero lo que vienen siendo los bonus y sobre todo la investigación temporal va a ser la misma para todos. Así que comienzo con un nuevo evento que ya ha sido estrenado anteriormente, llamado Viejos Amigos, Nuevos Comienzos. En el caso de España ha comenzado hoy, 7 de septiembre a las 8 de la mañana hora local y será hasta el día 16 de octubre. Es el tiempo que tendremos diferentes cosas. Como digo, es en España, pero seguramente vaya rotando. De hecho ya ha ocurrido en otros países, así que estar pendientes, ¿vale? Simplemente os va a aparecer lo primero confeti y luego vamos a los bonus, porque tendremos un globo con regalos patrocinados todos los días. Ya sabéis que esto lo hace mucho, sobre todo para promocionar cuando era el GoFest, el GoDur y tal. Bueno, pues cuando este evento llegue a vuestro país veréis un globito todos los días que os dará diferentes cosas. De hecho, los ítems que os da, aunque no son gran cosa, seguramente vayan variando según los días. A veces serán vallas, Pokéball, porgo estelar, etc. Luego tendremos dos cajas especiales disponibles en la tienda. La primera es totalmente gratuita. Sería 30 Pokéball, 15 hiperpociones, un módulo cebo y 15 revivir, que no está mal. Y la segunda, bueno, 275 Pokémonedas, 10 Ultra Ball, Super Ball 15, un poco hecho de huevo suerte. Bueno. Y aparte de esto, habría una investigación temporal que tendremos que hacerla en lo que os dure el evento. En el caso de España, como digo, ya ha comenzado el día 7 de septiembre y tendremos hasta el día 16 de octubre. La investigación temporal os aparecerá directamente, ¿vale? En la pestaña de hoy. Y es muy fácil, solamente tiene dos partes, ¿vale? La primera es conseguir 12 compañeros con tu compañero Pokémon. Podéis ir cambiando de compañero para hacerlas, en fin, como queráis. Y os dará como recompensa a Bulbasaur. Conseguir 3.000 experiencias os dará como recompensa a Charmander y dará 10 veces a un Pokémon Squirtle. Esto os dará 20 caramelos de Charmander, 20 de Bulbasaur y 20 de Squirtle. Y luego la segunda parte vendrá ya como hecha y os va a dar 100 de Mega Energía de cada inicial. Mega Energía de Mega Charizard, Mega Venasur y Mega Blastoise. Y además un encuentro con Pikachu, 20 caramelos de Pikachu. Por último, y el tiempo que dure este evento, ganaréis el doble de corazones con vuestro compañero Pokémon. Que esto para ir subiendo, para Pokémon tipo Silveon, igual os puede venir bien. Sí, es un evento muy chiquitín, ¿vale? Es como para incentivarte a que empieces a jugar o recordarte los comienzos de Pokémon GO. Y bueno, pues como algo curioso, simplemente quería deciroslo. Igual mucha gente ha abierto el juego y ha dicho, ¿what? ¿esto qué es? Bueno, pues esto es el evento de viejos amigos, nuevos comienzos. Así que a disfrutarlo y espero que dentro de nada esté llegando a los siguientes países. Que ya digo, aunque no sea gran cosa, pues por lo menos para tener cosillas gratis, incluida la cajita, no está mal. Así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Prano Jazz Gamer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!